Voy a entrar a esta cueva y cuando dé un par de pasos me voy a caer en este agujero y por debajo tendrá agua y junto a ella una palanca que esto activará estos bloques de vidrio y esta es la trampa de agua falsa cuando vi por el cielo había un chico que estaba volando él me miró y bajó directamente a pegarme y como iba mejor equipado que yo empecé a correr hacia mi trampa pero antes hice un pilar para subir a los árboles pero el chico tenía perlas y me alcanzaba súper rápido así que empecé a correr hacia mi trampa una vez cerca entré hacia la cueva y de la nada me caí el chico se quedó mirando y dudando pero al final se tiró y le activé la trampa y así es como terminó muriendo deja tu like si te sirvió